El América y Pachuca piensan hacer un intercambio de lujo, el club de Coapa quiere hacer el intercambio por Cecilio Domínguez quien en los últimos meses ha bajado el nivel. El piojo está desesperado y necesita que su equipo mejore pero ya es algo tarde y debe preparar algunos refuerzos para la clausura 2018. La directiva Azul Crema tiene la idea de negociar con Pachuca por su estrella y puesto que lo siguen desde hace un año esperan esta vez hacerse con sus servicios proponiéndole la moneda de cambio a Cecilio Domínguez. Se trata de Edson Puch, el América está interesado de hacerse con los servicios del seleccionado chileno, pero para eso debe arriesgarse y pondrá como moneda de cambio al paraguayo.